Alto Comando Me alejé con el alma hecha a pedazos La abandoné destrozándole su corazón Y ahora las noches son más frías La cama está vacía Y yo muriendo lentamente por volverla a ver Ahora comprendo que yo fui un tonto al dejarte La vida no tiene sentido si no estás Te juro que voy a volver a conquistarte Porque no tiene sentido Mi vida sin ti Me alejé con el alma hecha a pedazos La abandoné destrozándole su corazón Y ahora las noches son más frías La cama está vacía Y yo muriendo lentamente por volverla a ver Y ahora comprendo que fui un tonto al dejarte La vida no tiene sentido si no estás Te juro que voy a volver a conquistarte Porque no tiene sentido Mi vida sin ti J.C. Alemán P. Junior Me quiero uno pa' tipo Y si aquí tipo no Ay, me quiero uno pa' tipo Y si aquí tipo no A te cañan da' ni que púa Y si aquí tipo no Ay, me quiero uno pa' tipo Y si aquí tipo no Mami 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 Rablito Chávez El Pollito Con Sentimiento Junto con Alto Comando Y P. Junior No te dejaré mami Porque aún te quiero No te dejaré mami Porque aún te amo Mi corazón late por ti Mi corazón late Ay Mami Quiero uno pa' tipo Y si aquí tipo no A mi Quiero uno pa' tipo Y si aquí tipo no Si aquí, si aquí, si aquí Y si aquí tipo no